Valorización energética de residuos sólidos urbanos. El incremento de la tasa de crecimiento de la población mundial previsto para los próximos años, sumado a una rápida urbanización entre otros aspectos, se traducirán en un crecimiento acelerado de la tasa de generación de residuos sólidos urbanos, que son aquellos desechos o desperdicios que se generan en núcleos urbanos. Lo anterior dificultará la localización de sitios con suficiente espacio y que cumplan con los requerimientos necesarios para una futura instalación de rellenos sanitarios, esto sumado al hecho de que un porcentaje cercano al 50% de residuos sólidos urbanos no pueden ser reciclados, como por ejemplo los residuos contaminados con residuos orgánicos o tóxicos y que por ende quedan fuera de la economía circular, hacen poner el foco en la valorización energética de residuos sólidos urbanos, conocida como waste to energy. Un aspecto positivo de la valorización energética es la huella de carbono asociada a esta, la cual es mucho menor a la asociada a la disposición de residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios, emitiendo estos últimos un 245% más de gases de efecto invernadero en comparación con las tecnologías de valorización energética. La valorización energética es un proceso que engloba una serie de tecnologías que contemplan la conversión energética de aquellos residuos que no pueden ser reciclados ni reutilizados en electricidad, vapor y o calor, que pueden ser utilizados en el sector industrial o domiciliario. En términos generales, se estima que las tecnologías de valorización energética permiten reducir los desechos que terminan en los rellenos sanitarios en un 90% y constituye un complemento al reciclaje para lograr los objetivos enmarcados por las estrategias de economía circular y lucha contra el cambio climático. Dado que los residuos sólidos urbanos son heterogéneos, su alimentación a los procesos tecnológicos que contempla la valorización energética, entregan un producto de calidad variable llamado combustible derivado de residuos, el cual generalmente se utiliza nuevamente como alimentación en el sistema de Waste to Energy, obteniendo así un producto de mayor densidad energética que pueda emplearse, por ejemplo, para generar electricidad o fuerza motriz. La elección de la tecnología de valorización energética a emplear depende de las características del residuo. En términos generales, los procesos biológicos se escogen cuando la buena fracción importante del residuo es biodegradable, mientras que los procesos termoquímicos dependen de factores como contenido de humedad, capacidad calorífica, entre otros. En términos generales, las tecnologías de valorización energética se consideran seguras y constituyen una forma de obtener energía limpia aportando a la mitigación del cambio climático. Gracias.